¡Venga, vecinos! ¡Venga, vecinos! eso bien, va a ir hecho despierta la escuretera despierta la escuretera despierta la escuretera nunca se paga así que se vive en la mano cuando se quiera acostumada, nunca se paga hasta abajo, hasta abajo ¡Vale! 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 Con las manos arriba. ¡Vamos! ¡No se mueven más! ¡No se mueven más! ¡No se mueven más! ¡Parece que yo me lo voy a ganar! ¡No se mueven más! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!